La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 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 Exactamente. Como le comento, estamos en la era de los derechos humanos. Los derechos de los gobernados frente al poder público deben ser reconocidos. Y uno de estos derechos, como yo le comentaba, son las mejores prácticas administrativas en un ámbito de transparencia. ¿Qué quiero decir? Que el gobernado, más que ser visto como una especie de sujeto simplemente cautivo del impuesto, debe ser visto, como lo dice su nombre, como un contribuyente, como un cliente, como alguien que es indispensable para el sostenimiento de los gastos públicos y para el desarrollo del Estado. Y desde este punto tiene derechos y debe ser reconocido en esos derechos y en esa dignidad como pagador de impuestos. La percepción es que en el ámbito financiero es donde está el reducto más duro dentro de los gobiernos. Particularmente en el caso de México hay una especie como de casta financiera que siempre ha creado a los funcionarios del ámbito fiscal, financiero. Incluso, más allá de las alternancias en el poder federal, esta casta ha seguido predominando y puede estar bien si se trata de profesionales como creo que está acreditado en muchos casos. Pero usted habla de las mejores prácticas, habla de la apertura, habla de concebir al ciudadano frente al fiscal, por así decirlo, de una manera diferente. ¿Cuál sería, en una evaluación de 1 a 10, donde 10 es lo mejor, dónde está parada, digamos, la cultura fiscal en México, entre 1 y 10, esa relación del fiscal con el contribuyente? Digamos que apenas estamos empezando. Hay que reconstruir la relación entre fisco y contribuyente. Yo sí quiero decir que con la nueva administración de Aristóteles Núñez Sánchez hemos tenido un cambio de paradigma. Hay una mayor aproximación a estos nuevos modelos y esquemas. Pero si en términos generales usted me pregunta, como procuradora, ¿en qué nivel estamos en avance de cultura contributiva? Y nos vamos de una escala del 1 al 10, pues yo me quedaría en 5. Estamos todavía en la media inferior. En demás partes, tal vez, ¿no? Claro, ahí es una situación recíproca. El ciudadano necesita ser motivado, convocado al pacto fiscal. Necesita ver que realmente sus contribuciones es importante que las pague, que se van a traducir en servicios, que se van a traducir en seguridad social, que se van a traducir en México mejor. Y la autoridad tiene que ver al gobernado como un aliado indeclinable, del cual requiere, desde luego, que le pague impuestos, pero requiere de hacerlo en un marco, insisto, de legalidad, de mayor equilibrio, de mayor apertura y transparencia. Muchas gracias. Vamos a ir a un receso, si me permite. Seguimos con ustedes en un minuto, aquí en La Silla Rota. Muchas gracias. Las autoridades implacables en el cobro de los impuestos. Así es. ¿Por qué es usted procuradora? Usted tiene una personalidad muy singular. Fue funcionaria delegacional en Iztacalco por designación de Cuauhtémoc Cárdenas, una figura muy importante en la izquierda. La primera vez que el jefe de gobierno es electo. Después es diputada federal por el PRD. Así es. Pero no se le reconoce como una militante abierta de la izquierda, sino como una experta en cuestiones jurídicas, en cuestión fiscal, en cuestión de amparo. Y tanto el PRD como el PAN y el PRI apoyaron su designación como procuradora. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo creo que trabajando en una forma seria. En realidad yo, mi formación es en el Poder Judicial Federal. Es una formación estrictamente jurídica, una formación en amparo. A una invitación generosa, como usted lo señala, de Cuauhtémoc Cárdenas, pues me voy a un trabajo, una labor administrativa. Pero posteriormente, cuando soy diputada, puedo regresar a la materia fiscal, que es lo mío, a la materia jurídica. Y allí, pues, logro una muy buena interlocución como PRDista, porque yo era la secretaria de la Comisión de Hacienda. Logro una excelente interlocución con PAN y PRI. Porque yo creo que así como a veces se denosta mucho la labor legislativa, pues también la labor legislativa, en gran medida, es el árbol que sostiene al país, ¿no? Las leyes son fundamentales, pues, para que funcionen las diferentes instituciones y relaciones. Entonces, allí, en la Comisión de Hacienda, me dediqué mucho a qué tema. A fortalecer los derechos del contribuyente, que es una preocupación que yo traía. Por lo que comentábamos, de que cuando el ciudadano se enfrenta al poder del Estado en el momento de cobrar impuestos, se puede sentir muy indefenso. Y el Estado puede incurrir en prácticas arbitrarias. Quiero comentarle, Roberto, que este tema de derechos del contribuyente es un tema que ha traído la izquierda en el mundo. En España, con el triunfo de Felipe González, es cuando se empieza a hablar de derechos del contribuyente. Incluso allá en España se crea un defensor fiscal. Son estos derechos de nueva creación, digamos, de nueva generación. De nueva generación, exactamente. Que antes, en muchos países, en México especialmente, no asumíamos a los ciudadanos que teníamos esos derechos. Así es. Que teníamos el derecho de exigir la información al gobierno. Suponíamos que el gobierno era dueño de nuestra información. Y creo que uno de los ejemplos más sofisticados es esto de la información de nuestra cuestión fiscal o nuestros derechos frente al fiscal. Esto cobró mucha relevancia en meses recientes cuando el Instituto Garante, digamos, de temas de transparencia, el IFAI, le exigió al SAT, que es la entidad que recauda los impuestos, dar a conocer los listados de impuestos condonados. Entonces, fue un choque jurídico, pero creo que también fue un choque de cultura democrática. Así es. El tema fue a dar a la corte y de alguna manera seguimos en medio de ese pleito. Así es. Donde el SAT se reserva cierto tipo de información, a quien le condonó impuestos por una cantidad muy importante de millones de pesos. Y hay un sector de la sociedad, creo yo, de alguna manera representado por el IFAI, que exige esa información. Así es. ¿Cuál es su postura sobre ese tema? Bueno, la Procuraduría salió muy fuerte con un boletín de prensa y posteriormente con una recomendación al SAT para que diera a conocer a aquellos sujetos que habían sido beneficiarios de créditos condonados, que son los que obtienen el perdón fiscal o bien cancelados, que son lo que el SAT llama su cartera incobrable. Nosotros recomendamos al SAT, como se puede ver en nuestra página, que publicara los nombres de aquellos que habían obtenido estos beneficios antes del 31 de diciembre de 2003. Porque hay que recordar que a partir del 1 de enero de 2014, entra en vigor una nueva disposición aprobada por el Congreso, el 69 del Código Fiscal, que mandata la publicación de todos aquellos que tienen adeudos firmes con el fisco, o bien que tienen una sentencia condenatoria por algún delito fiscal, o bien que no están localizables, o bien, como usted lo señala, que tuvieron créditos condonados y cancelados. Curiosamente, el 1 de enero, el SAT sólo publica los casos de deudores con créditos firmes o con créditos no garantizados, o con sentencia condonatoria, pero en cambio no publica los que habían obtenido la condonación o perdón fiscal, ni los que habían obtenido créditos cancelados. Entonces, la Procuraduría es un ombudsman, es como el defensor de derechos en materia fiscal, y puede emitir recomendaciones. Y nosotros recomendamos al SAT varias cosas, y recordando el tema de consolados, que publique esos nombres. ¿Por qué? Por la transparencia, y porque si yo pago impuestos, tengo derecho a que todos me ayuden a soportar esa carga fiscal. ¿Qué fuerza tienen esas recomendaciones? ¿No son vinculantes? No, son... Pero como otros ombudsman, requieren el respaldo social para ser eficaz. Exacto, su fuerza está en la publicidad. Su fuerza es una ética pública, una ética social, una moralidad. Por eso la ley mandata que sean públicas. Y creo que en este caso nos fue bien. Un mes después, el IFAI, en un asunto parecido, señaló que deberían transparentarse los créditos condonados. El asunto fue tan importante que lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo espero que pronto la Suprema Corte se pronuncie sobre este tema, para que sea un debate superado en favor de la transparencia. Vamos a hablar ahorita sobre ese tema hasta que la Corte resuelva. ¿Qué opina usted sobre el tema de las listas negras? Yo recuerdo que había personalidades importantes, José Goldenberg, otro tipo de personalidades que decían que ellos no debían impuestos, pero que estaban en esa lista negra que se sigue publicando. Y el SAT, o actualizando, el SAT dice que gracias a esa lista, hay personas que han, digamos, regularizado su situación fiscal. Y en ese aspecto el SAT se atendió nuestra recomendación. Nosotros por lo que toca créditos condonados y cancelados, pedimos que se publicaran. No se han hecho en el pasado, se están publicando los que se condonaron y cancelaron a partir del 1 de enero. Pero en los otros temas, en los temas de contribuyentes con créditos firmes, contribuyentes no localizables, contribuyentes con créditos no garantizados o con sentencia condenatoria, allí nosotros recomendamos al SAT que a cada contribuyente le dijera por qué figuraba en el Estado. Y en el caso de los no localizados le pedimos que no basta con que no lo localicen en su domicilio, sino que además tiene que tener un cumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. Un incumplimiento, perdón, sistemático de sus obligaciones fiscales. En este aspecto el SAT nos hizo caso, y tal es la fuerza de la recomendación, que publicó una regla miscelánea. Y actualmente todos los que figuran en la lista tienen una resolución que les da los fundamentos y motivos de por qué esa persona en concreto está en la lista. Y además ya no se está metiendo a la lista los que simplemente no localizaron. Hubo quien le llamó la lista a Goldenberg, porque personalidades de la talla de José Goldenberg habían sido subidas simplemente porque una vez que el notificador fue a buscarlos no estaban. Y ahora ya no va a ser así. Qué bueno. Vamos a publicar durante este programa un listado con sus correos electrónicos o direcciones electrónicas de la Procuraduría. Y cualquier otro dato que usted nos pueda proporcionar para que la gente pueda llamar o pueda escribir o pueda investigar qué hacer en estos casos, porque ustedes también respaldan a un contribuyente, lo orientan, incluso pueden acompañarlo en alguna gestión. Entiendo. En cualquiera. ¿Hay alguna tarea de ustedes relacionada con el famoso y mal ha dado buro de crédito? Tenemos muchísimas tareas con el buro de crédito por la siguiente razón. Muchas veces los contribuyentes llegan y dicen, oye, el SAT me está cobrando impuesto porque dicen que tengo depósitos en mi cuenta bancaria. Y yo en realidad no hice estos depósitos. En esos casos nosotros entramos en contacto con Conducet y liberamos esa problemática. Y relacionada con el buro de crédito, hay personas que para poder obtener alguna operación mercantil tienen que acudir ante el SAT y pedir que el SAT les diga que no tiene ninguna deuda fiscal. Y entonces es cuando los mandan a buro de crédito y nosotros intervenimos para que quede liberada esa situación si ya se pagó la deuda fiscal y puedan realizar la operación mercantil que están necesitando efectuar. Una persona que esté incómoda con su tarjeta de crédito, con el buro de crédito, con un asunto hipotecario, ¿puede buscar la Procuraduría? No, eso es tema de Conducet. Nosotros lo que hacemos es... Solamente es ante la autoridad federal y fiscal. O personas que por adeudos fiscales los mandaron al buro de crédito, pero que ya pagaron su adeudo fiscal, tenemos convenio de colaboración con Conducet y los apoyamos para que salgan del buro de crédito y puedan volver a trabajar en su actividad mercantil sin mayor problema. Solo tenemos que esperar que Conducet se ponga más las pilas con la Procuraduría, tal vez. Vamos a ir a otro receso, si me permite, y seguimos con ustedes aquí en la silla roja. Gracias. Muchas gracias, Diana Bernal, Procuradora de Defensa del Contribuyente. Nos deja claro que hay un ámbito de Conducet que ve los temas con las entidades mercantiles, los bancos, hipotecarias, etcétera, y que la Procuraduría, de la que es usted titular, atiende fundamentalmente los conflictos del contribuyente con la autoridad federal fiscal. ¿Qué está pasando a nivel estatal? ¿Cómo se puede pelear, digamos, con visos de derecho, un ciudadano con el recaudador estatal? Bueno, tenemos mucha injerencia con las autoridades estatales, porque hay que recordar que todas las autoridades fiscales de las 32 entidades federativas están coordinadas con el gobierno federal a efecto de poder cobrar impuestos federales en el ámbito de su jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que te puede llegar un cobro por impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, cualquier impuesto federal, y ser firmado por el tesorero del Distrito Federal, o por el secretario de Finanzas, pues no sé, digamos, de algún estado como Chihuahua. Entonces, en todo eso nosotros también intervenimos. Por eso incluso tenemos delegaciones. Por desgracia, no existe ahorita un ombusman del contribuyente local, alguien con que te puedas ir a quejar si te llega un cobro excesivo de predial, o si bien te cobran impuestos sobre nóminas de una manera indebida. Nosotros solo tenemos injerencia en impuestos federales. Pero también apoyamos a todos los que pagan aportaciones de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. Porque como son organismos fiscales autónomos, todos sus actos caen bajo nuestra supervisión. Hay que recordar, si me permite, que más que nada somos un ombusman, un defensor del contribuyente. Y yo invitaría, a través de su programa, que cualquier persona, sea física, moral, tenga ingresos inferiores o ingresos muy elevados, si tiene algún problema con las autoridades fiscales, con el SAT, con el Seguro Social, con el Infonavit, con las autoridades fiscales coordinadas, acuda con nosotros. De hecho, quiero comentarle que a la fecha, pues ya llevamos cerca de 40 mil atenciones. Y que cada día se incrementa el número de personas que acudan a la Procuraduría con los más diversos problemas. Hace unos meses hubo un gran debate por la nueva reforma fiscal, precisamente. Así es. Y se están acumulando el número de amparos solicitados ante el Poder Judicial de la Federación contra esta reforma. Hay quienes estiman que puede llegar a 100 mil el número de amparos. No tengo el dato si es una cifra insólita o no. Hubo un corte recientemente que creo que hablaba casi de 12 mil amparos. Realmente, el último dato no lo sé. ¿Estamos frente a una reforma que particularmente haya o esté causando controversias o son los estándares tradicionales en este tipo de reformas? Yo creo que son los estándares tradicionales. Digo, yo sí incluso fui juez de amparo y conocí de amparos contra el impuesto al activo, amparos contra el impuesto sobrenómina en su época. Pero voy a recordar el yeto, que es un ejemplo reciente. En 2008, que entra en vigor el impuesto empresarial a tasa única, es el impuesto que más amparos suscitó en su contra. Fueron 35 mil amparos. Ahorita, como usted señala, la cifra no supera los 10, 12 mil amparos. Probablemente después haya más, cuando los contribuyentes sufran el acto de autoridad y en ese momento se puedan ir al amparo. Pero en este momento yo creo que está en términos manejables. ¿Qué es lo que pasa? Que no son 10 mil amparos contra un solo tema, sino que además están fraccionados. Hay quien va por un tema, hay quien va por otro tema. Yo más que nada creo que hay una gran desinformación. Yo quiero preguntar muy rápidamente la otra cara de la moneda. Es decir, cuando la autoridad no puede cobrar los impuestos a los que legítimamente tiene derecho el Estado y que los ciudadanos tendríamos que tener obligación de contribuir, porque hay grandes empresas que tienen despachos fiscalistas muy sofisticados y se asegura que mientras un ciudadano o una empresa común y corriente puede estar pagando 25 o 30% de su ingreso, estas grandes corporaciones con fiscalistas muy sofisticados pagan si bien le van al recaudador 8%, 12% de sus ingresos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo se debe traducir, digamos, esta situación? Sí, claro. La Prodecon ha insistido mucho en este tema, que además es un tema que preocupa a la comunidad internacional. ¿Cuál es el tema? Tolerancia cero a la evasión fiscal. Porque por cada peso que alguien que está obligado no pague, el que sí está pagando cada vez va a tener una mayor carga fiscal. Efectivamente, las autoridades fiscales en México tienen facultades muy importantes que se les llaman de fiscalización, de comprobación, para revisar la situación de todos estos contribuyentes. A mí no me gustaría satanizar un tipo de contribuyentes. Yo creo que tan hay falta de cultura contributiva en algunos, no en todos, grandes contribuyentes, como hay falta de cultura contributiva, pues no sé, en algún joven profesionista que a lo mejor también busca la forma de pagar lo menos posible al fisco, ocultando ciertos ingresos. Entonces, en ese aspecto nos falta mucho por hacer y hay que convocar al ciudadano a cubrir sus impuestos porque la sociedad funciona y opera gracias al pago de impuestos. No ha existido una sociedad que pueda operar pues sin el pago de impuestos. Un pacto social, sí. La Procuraduría tiene la atribución de iniciar asuntos de oficio. No necesita una queja, digamos, o una petición de parte para empezar a trabajar. ¿Cuáles son, digamos, los referentes más importantes de la tarea que en esta materia, es decir, por iniciativa propia, piensa emprender la Procuraduría en los siguientes meses? Sí, eso es muy interesante. Efectivamente, nosotros somos un observador. Entonces, estamos viendo qué problemáticas se presentan. Iniciamos el tema de la publicación de listas de contribuyentes incumplidos. Estamos trabajando muy fuerte en el rezago, en devoluciones de IVA. Otro tema que también ahorita estamos estudiando es la discrepancia fiscal, en virtud de la cual las personas físicas deben tener especial cuidado con los gastos que realicen, porque el SAT va a poder determinarles una diferencia entre los ingresos que declaren y los gastos que realicen. Y estamos también en la lista de los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales falsos. O sea que realmente tenemos temas importantes para este año. Otro tema muy importante, el régimen de incorporación fiscal. Allí la Procuraduría está trabajando activamente. Es el que sustituye al régimen de pequeños contribuyentes, a los llamados repecos. Allí nosotros mismos vamos a promover algunos amparos, porque consideramos que en la reforma fiscal sí hay aspectos de inequidad. Brevemente lo digo. Una persona que es socio de una cooperativa de ahorro y crédito popular, y que se mete de socio para tener acceso a un pequeño crédito, no puede estar en el régimen de incorporación fiscal. Queda excluido. En ese caso nos estamos yendo al amparo. ¿Por qué es bueno el régimen de incorporación fiscal? Porque es un régimen simplificado. Es como el repeco. Pero si a ti te van a sacar simplemente porque eres parte de una cooperativa, y te metiste a esa cooperativa para tener acceso al crédito, pues nos parece inequitativo y es incluso un tema en que la Procuraduría está promoviendo también uno de estos 11 mil amparos o varios de estos amparos. ¿Cómo ha sido su experiencia frente a la autoridad fiscal, particularmente del SAT? El SAT, no de ahora, aunque desde que fue concebido, es una entidad que tiene fama de hermética. Incluso otras dependencias del gobierno federal, incluso la PGR, se ha quejado durante muchos años que para investigar a un presunto delincuente, el SAT no es fácil que le entregue información. Incluso en algunos casos muy llamativos. ¿Cómo ha sido esta relación? A mí me llama mucho la atención, viniendo usted de experiencias, de tarea pública desde la izquierda, sin haber sido militante del PRD, pero fue diputada del PRD, fue delegada del PRD en Iztacalco. Usted defendió en la tribuna de la Cámara de Diputados Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuando se sienta con las autoridades, esto lo logra dejar atrás? ¿O cómo es este diálogo, teniendo en cuenta incluso la cultura del SAT, insisto? Bueno, ha sido un diálogo al principio muy difícil. Al principio que empezamos a elaborar el 1 de septiembre de 2011, pues no éramos ni siquiera reconocidos por el SAT, el SAT nunca nos mencionaba. Sin embargo, precisamente, pues gracias a estar picando piedra, gracias en un momento dado alzar fuerte la voz, hemos logrado ya una mucho mejor relación. Como le comentaba, sí quiero reconocer que el nuevo jefe del SAT para con la Procuraduría ha tenido una gran apertura. Esto no quiere decir que no nos confrontemos, que a veces yo nos recomiende algo y el SAT diga que no, pero por lo menos se está escuchando. Y algo muy valioso es lo que ha dicho, efectivamente, el SAT ha sido hermético. Y lo que le está demandando la sociedad, por eso se creó esta ley por el Congreso en 2006, es que transparente sus prácticas. Y ahorita estamos obteniendo que lo que se llamaba estrategias internas del SAT, que antes sólo el SAT las conocía, no las esté proporcionando para que nosotros podamos calificarlas y verse no se violan derechos de los contribuyentes. Pues va a ser muy importante porque la apuesta al final del día es que la Procuraduría logre tener a los contribuyentes de su lado, respaldándolas socialmente, como requiere cualquier robots man. Y eso lo va a lograr siempre y cuando la Procuraduría esté del lado de los contribuyentes. Ahí estamos y creo que en ese aspecto nos ha ido bien. Creo que hemos tenido una buena respuesta de los contribuyentes, tanto a un alto nivel, hemos tenido un convenio de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, como pequeños contribuyentes. Acabamos de obtener que a un contribuyente le regresen, ¿sabe cuánto? 167 pesos que el SAT le había retenido indebidamente al pagarle unos intereses por una devolución de impuestos extemporáneos. Entonces también hacemos mucho litigio de contenido social, personas jubiladas que estaban exigiendo 1.558 pesos, personas de 80 años de edad, de devolución de impuestos. Y el SAT se las negó y les obtuvimos un juicio de amparo favorable. Entonces yo invitaría a la sociedad, como usted muy bien nos dice, a que nos dé un voto de confianza, a que nos pruebe, a que acuda. Nuestro lema es servir, servir a la sociedad de la mejor forma posible. Pues suerte en ello. Gracias. Muchas gracias por su presencia en la CIA. Gracias Roberto, muy gentil. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Buenas noches.